Me da mucho gusto que puedan relatar mi historia. Mi nombre es Rodrigo y esto sucedió cuando era muy pequeño. Alguien regaló a mi hermana una muñeca de las que tienen la cara pintada a mano y con la mirada fija. A mi hermana le gustaba mucho y la abrazaba en todo momento. Una tarde mis hermanos y yo estábamos jugando en el patio. Era un patio muy grande y podíamos jugar lo que fuera. Esa tarde mi mamá estaba con nosotros y estaba sentada en una silla cerca de la entrada. Por un momento mi hermana decidió jugar sola y fue por su muñeca. Se quedó bajo un árbol arrullándola cantándole la típica canción de cuna. En ese momento la muñeca cerró y abrió los ojos frente a mi hermana. Fue un parpadeo demasiado rápido pero muy perceptible. Con mucha incredulidad le avisó a otro de mis hermanos y corrieron para dar aviso de lo sucedido a mi mamá. Ella al principio no le dio importancia y lo atribuyó como imaginación o un juego de niños. Pero al ser tanta la insistencia de mis hermanos, mi mamá tomó a la muñeca entre sus manos solamente para decirle a mi hermana que esa muñeca no podía cerrar los ojos. Era imposible ya que solo estaban pintados. Al terminar de decir eso, la muñeca cerró nuevamente los ojos en las manos de mi mamá. Todos vimos cómo su semblante cambiaba y abría tanto los ojos por lo asombrada que estaba. De un grito nos dijo a mí y a mis hermanos que nos metiéramos a la casa y que no abriéramos la puerta pasara lo que pasara. Ella corrió de inmediato dentro de la casa para salir con la muñeca en una mano y en la otra una botella de alcohol y cerillos para quemarla. Todos estábamos ocultos mirando desde la ventana y vimos cómo mamá roció a la muñeca con alcohol y le prendía fuego. Notamos que tardaba mucho en quemarse, más de lo normal para ser una muñeca. Mamá cuenta que mientras ardía en llamas continuaba parpadeando constantemente y ella seguía asombrada ya que para hacer pintura esos ojos deberían de haberse desvanecido muy pronto con las llamas. No sabemos por qué sucedió, mis hermanos y yo tenemos vagos recuerdos sobre ello, pero mamá, mamá aún lo cuenta con el mismo terror en sus ojos.